Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes dar si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste llama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Que llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales O de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A la tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Ay Feliz como cerraje Me sale del alma Gritar con calor Gritar con calor Abrir este pecho Pachiar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor El Jalisco se quiere de vez Porque es peligroso Porque es peligroso Querer a las malas Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar en chapalas A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Los que hallan la cañada Mujeres bonitas Rechulas de cara Así son las hembras De Guadalajara Ay Feliz como cerraje Me sale del alma Gritar con calor Abrir este pecho Pachiar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir este pecho Pachiar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir este pecho Pachiar este pecho A la vez que no es Jalisco Que no es Jalisco No es Jalisco No es Jalisco